La fiesta de Sergio André fue todo un éxito, estoy súper contenta así que déjenme el chismeo como estuvo la cosa Ya estaban llegando los invitados, ya había llegado mi cuñada, la familia pues de mi esposo También llegaron nuestras amigas Stephanie con su esposo, Olivia y trajeron a sus niñas y aquí estaban con Sergio André jugando Después llegó ya mi comadre, el taquero, ya habían llegado varios invitados y pues ya estaba la comida lista Así que les dijimos, entrenle a la comida, no manchen los tacos, estaban bien deliciosos, estilo Tijuana con tortilla hecha a mano Ahí les grabé un poquito de todo, ahí lo que me dio tiempo de grabarles Y pues bueno, aquí los niños ya ven que les había comprado esos vasitos para que los pintaran Después les saqué unos gorritos para que ellos los personalizaran, ahí estaba también mi esposo con ellos Porque nuestra prioridad era de que los niños se la pasaran bien a gusto, aquí estábamos atendiéndolos a ellos casi casi Después les saqué las bolsitas que les había hecho sorpresas para que pintaran, no manchen, estaban bien emocionados, bien entretenidos Y ya después de que pasó el rato, llegó Gaby, que es la que contratamos para que sirviera raspados Había raspados de tamarindo, de nuez, aquí estaba también su esposo sirviendo los raspados Había tostilocos, elote en vaso, no hombre, estaba bien sabroso todo Como les digo, los tacos ni se diga, a todos les encantaron Y pues ya aquí ya se estaban parando a pedir que los tostilocos Yo sí le entré de todo, dije yo voy a probar de todo Yo me pedí mi raspadito Y lo mejor es que Gaby hace las pulpas en su casa Entonces sabe como aún más casero, así como los raspados de México Mi mamá aquí estaba bien contenta con su raspado de tamarindo Y sí, todo estaba bien sabroso, así que se llegó la hora del bolo Dos, dos, tres Agarra cerca a André Agarra cerca a André No hombre, todos se dejaron llevar, dijo mi mamá Aquí en el bolo, la familia no existe Dale, dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ahora sí, se le llegó el día al Pocoyo que hizo a mi hermana Aquí ya estaban los niños bien contentos dándole a la piñata Nosotros estábamos contentos, mi esposo y yo que dijimos Eso, se están divirtiendo los niños Ahí unas me comentaron Le hubieras puesto como un brincolín o algo para que se entretuviera No hombre, no había necesidad de brincolín Estaban los niños bien contentos Como le digo, yo me prioricé en encargar cosas Como para que hicieran manualidades Pintaran Y si vieran, estaban bien contentos, bien felices Cuando le dijimos que iba a haber bolo Se emocionaron Hasta dijo Jimena Much money Porque ya ven que el bautizo fue el año pasado Entonces ya pues dijo Tania ¿Quieres que aventemos el bolo? Oye, ¿qué es el bautizo? O el día de la fiesta Yo dije, no, pues el día de la fiesta Para que los niños ahí se emocionen Y esos se emocionaron Miren hasta mi mamá se metió aquí a agarrar dulces A Serjander también le alcancé a agarrar unos dulces Y aquí estaba él bien emocionado, vean Y pues ya después de los dulces Ahora vamos a sacar los postres El pastel Y a cantar las mañanitas Ahora sí Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantamos a ti Despierta, Sergio André, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡A la rincón, va! ¡Se temble, se temble! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué le hizo eso! ¡Qué le muera, qué le muera! Todo estuvo bien delicioso Y pues se llegó el momento de sacar Que los jaboncitos que nos mandaron Los recuerditos, las gomitas Y también las bolsitas de dulces para los niños Aquí los estábamos repartiendo Fue todo un éxito La verdad Aparte la carpa Como estaba bien amplia, bien grande Se hacía mirar también el patio más grande Yo pensé, dije No, vamos a estar como todos bien apretados Pero no, todo estuvo excelente Y ya que ya era noche Ya se han venido casi todos los invitados Me puse aquí a recalentar Lo que sobró del taquero Nos hizo también quesadillas Ya para el que quisiera entrarle sabrosón Y pues aquí andábamos en el chisme Aquí con Tania Con la familia de mi esposo Mi mamá La tía Chayo También Mi suegra Aquí andábamos todos Y no, la verdad Todo estuvo muy bien Muy padre Muchísimas gracias a todos por venir Y acompañarnos un ratito